para el día internacional de la croqueta qué mejor que estas croquetas de calabaza espinacas y jengibre recordar que todos los ingredientes los podéis encontrar en vuestro comercio más cercano en una olla alta ponemos los espinacas junto un poquito de nata y ponemos a punto de sal lo trituramos una vez esté hecho añadimos el jengibre preparamos un rux con mantequilla y harina añadimos la mezcla anterior y dejamos que espese todo junto en una bandeja de horno ponemos la calabaza con un poquito de sal y vino rancio y la cocemos hasta que esté que se deshace la juntamos con la mezcla de espinaca y lo trituramos todo junto dejamos de enfriar y cuando tenemos la masa que la podemos trabajar hacemos unas kennels y las pasamos ponemos por harina huevo y pan rallado cuidado porque son muy cremosas así que os va a costar a la hora de hacerlas pero con mimo son a salir de 10 las freímos en abundante aceite y que se doren bien de todos los lados las sacáis en papel absorbente y ya las tendréis listas para comer que las disfrutéis nos vemos en la próxima receta ¡Gracias!